Escorpión Y no tuve miedo de seguir contemplándote Será por tu libre cuerpo, será por tu desencuentro Te miré, te miré y no supiste qué hacer Será por tu pelo negro, será por tus ojos bellos Te miré, te miré y no supiste qué hacer Expresar que tu evidente luz me iluminó Yo lo vi, lo vi, lo vi En tus ojos me querías perseguir Pero te llevé hasta el límite Y no tuve miedo de seguir contemplándote Será por tu libre cuerpo, será por tu desencuentro Te miré, te miré y no supiste qué hacer Será por tu pelo negro, será por tus ojos bellos Te miré, te miré y no supiste qué hacer Me dejaste ir y no te encontré Me dejaste así, sin sentir Me dejaste así, sin sentir Sin sentir Me dejaste así, sin sentir Será por tu libre cuerpo, será por tu desencuentro Será por tu libre cuerpo, será por tu desencuentro Será por tu desencuentro Te miré, te miré y no supiste que hacer Será por tu pelo negro, será por tus ojos bellos Será por tus ojos bellos Te miré, te miré y no supiste qué hacer ¡Gracias!